Oiga, generalmente, bueno, en Colombia, porque cada tradición cambia de acuerdo de donde tú vienes, pero, por ejemplo, en Colombia, era que los padrinos eran los que te traían el regalo del Día de Reyes, pero no sé cómo se maneja en otros lugares. Bueno, en México, en lo que es en el DF, quizá no tanto en el norte, en Sonora, donde soy yo, para ellos, los Reyes Magos quizás son más importantes hasta que en Santo Closso, porque en este día, los niños reciben sus regalos de los Reyes Magos, y es una tradición muy bonita que viene desde hace muchísimos años, y qué bueno que siga presente en nuestra cultura. Lo de la torta, ¿no? Con el muñeco. Sí, lo de la rosca, la rosca de Reyes, que, por cierto, no se hace lo de la rosca, pero si se hace un desfile sumamente importante, y es que los tres Reyes Magos van dándole la vuelta a toda la isla hasta que el día 6 de enero llegan a un pueblo que se llama Juana Díaz, es una tradición hermosa. Ay, pero hay que llevarle rosca, porque es lo más delicioso, y bueno, quien saca el monito, que casualmente, no sé por qué, siempre le toca aquí a Alan, tiene que traer los tamales el día 2 de febrero, que es el día de la candelaria. Yo me lo quiero sacar este año, prometo traerle tamales a todo el mundo, porque como dice que el que saca el muñequito... Pero lo tienes que hacer. No lo hago, lo juro, porque se me va a traer buena suerte en el 2015. Bienvenidos, Melchor, Gaspar y Baltazar, vienen muy cansados de tanto caminar, ¿dónde dejaron el camello, el caballo, el elefante allá afuera estacionados? Muy bien. Reyes, gracias por haberle dejado los obsequios a mi bebé. Gracias, los regalos. Y le envío un saludo a Amanda Zoe, te amo, feliz día de Reyes, mi niña. Oye, y gracias por traerle también a mis chiquitinas, ya hablé con ellas, me dijeron que le dejaron un regalo muy lindo, gracias, muchas gracias. ¿Y a Baby Bruce le habrán traído los Reyes Magos? Yo estoy seguro que sí. Claro que sí, ya me contaron que encontraron una cosita por ahí debajo del árbol, la vamos a abrir cuando yo regrese a casa, por supuesto. Qué bonito que sigamos con nuestras tradiciones latinas, aunque vivamos aquí en Estados Unidos y una tradición, por supuesto, muy católica también. Momento, los Reyes Magos todavía no me han traído a mí ningún regalito y realmente me caería súper bien algo de dinero. Lo neces... ¡Ay, gracias! En este día de Reyes, pues no podía faltar un obsequio para mí, muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón. Ojalá que en sus hogares también reciban obsequios y, por supuesto, muchísimas bendiciones. Voy a poner mi regalito, gracias, Reyes Magos, por acá para informarles y luego lo voy a abrir, por supuesto. Ustedes ya comieron rosca, ¿verdad? Parece ser, ¿no? No una, varias. Ya sé, porque veo que está con mamma, usted ya se comió. Pero no la de nosotros, ¿verdad? Yo le dejé galletitas en casa, ¿se las comieron? Esa la vamos a partir más adelante. Oye, Sacha, ¿ustedes cómo celebran en Honduras? Nosotros también tenemos una rosca de Reyes con el muñequito. Y en mi casa, por lo menos hoy, no solamente hay rosca de Reyes, sino también un tamal. ¡Ay, qué rico! Un buen tamal hondureño. A mí me gustaría saber, ¿qué le regalaron? ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan? ¿Cuál fue el primer regalo que ustedes tenían conciencia y dijeron, Dios mío, qué maravilloso? Para mí fue el primer día que me regalaron un bate, una bola y un guante de pelota. Para mí ese fue el regalo más maravilloso. Tenía seis años, imagínate. Y diciendo de caguas, ¿pudiste haber sido un buen pelotero? Sí, pero me metieron en un grupito hace más menudo. Ahí se dañó mi carrera. ¿Cuál fue tu primer regalo de los Reyes? ¿El que más recuerdas? Me acuerdo perfectamente. A mí me regalaron una muñequita, precisamente a mis padrinos, como les había contado. Oye, los Reyes siempre me traían ropa. ¿Ropa? Los Reyes siempre me traían ropa. No, pero déjeme decirle, en Puerto Rico, nosotros como normalmente los Reyes lo que se regalaban, lo que traían es ropa. Normalmente Santa Claus siempre regalaba regalos. Y también decían, no, los regalos de Reyes son para los adultos. ¿Cómo es eso? A mí la verdad no me trajeron nada. ¿A ti no te trajeron nada de los Reyes? Bueno, que la gente nos cuente que les han regalado. Ah, ok, ok. ¿Y sabes qué es una tradición? Que el invitado traiga una rosca de Reyes y por eso nuestro Pedro traje... ¡Ay! ¡Fedro, aquí está! ¡Fedro, aquí está! ¡Fedro, aquí está! ¡Fedro, fuele delicioso! Sí, aquí tengo un cuchillo a Pedro. Es directamente de manos mexicanas. ¡Ay! Es una tradición muy bonita donde los niños con la ilusión esperan los juguetes. Y obviamente al día siguiente se parte este panecito con un chocolate caliente. ¡Ay, sí! Muy de México esta tradición. Sí, tiene muñequito, ¿verdad? Sí, tiene los muñequitos ahí. Al que le toque, tamaliza el 2 de febrero. ¿Qué gana uno con el muñequito? No, no ganas. Tienes que hacer los tamales para todos. Pagar la fiesta. Y pagar la fiesta. Y es una bendición que representa el interés. Sí, claro. Oye, pero ya lo picamos, ya, Dime, ¿eh? A ver, empieza tú, mi Maituchi. La cara de Jimena fue maravillosa. No, porque se le trae buena suerte, dinero, prosperidad. Buena suerte, tú pensabas billete. Billetín. Oye, ¿qué talento tienes para cortar, comadre? Cada quien puede cortar su pedacito, ¿verdad? Porque es la suerte del quien le toque. A ver, a ver, así. No, parece que no le salió. Te salvaste de la tamaliza, Maituchi. Pueden cortar donde quieran, ¿eh? ¿Ah, sí? Jimena se fue a lo seguro. ¿Por qué no me toqué a hacer los tamales? Porque es que...